¿Estás teniendo problemas para definir tu smash? A veces te ayudo con unos cuantos tips para ayudarte a mejorar en este golpe que es muy importante para definir un partido o a veces, si que lo pierdes, puede que venga un declive después de haber fallado este punto. A ver, el smash es un golpe de ataque 100% agresivo, 100% pero la agresividad no viene de la parte de arriba la agresividad viene de la movilidad de las piernas y de estar atento yo no puedo quedarme parado, primer tip y querer ser agresivo, gracias por ver esto y ser agresivo de acá, ok primero, me muevo, ok, me preparo y solamente me concentro en que mi hombro entre no es un servicio, el smash es muy parecido al servicio pero no es un servicio, no hay explosión hacia arriba en este caso solamente debería haber una transferencia de peso perdóname un recto de más a ver, me preparo rápido me muevo y me concentro en transferir mi peso del cuerpo hacia adelante con mi hombro acá al frente si termino con el talón arriba he hecho un buen trabajo ok segundo, piernas muy separadas ¿por qué? porque si la buena viene baja y estoy con las piernas juntas ¿cómo me agacho? si la buena viene baja me puedo agachar si la buena viene alta puedo saltar ok, entonces a ver, debería ser de esta manera me muevo, separo mis piernas transfiero del peso y solamente me preocupo en que pase mi hombro para adelante de nuevo, manos arriba apunto la bola con la mano izquierda y solamente me concentro en transferir el peso para adelante la potencia va a salir sola soy Pedro de Otra Zona, muchísimas gracias espero haberte ayudado sígueme para más consejos como este nuevamente gracias a Wilson y a Sacozani por siempre ayudarme y seguirme gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!